Sí, sí gente, sí, lo que estáis viendo, ¿vale? Ni yo mismo, ni yo mismo, Peña, me lo puedo creer, de verdad os lo digo. Perdí todas mis cosas, literalmente. Aquí estoy, nivel 1, sin absolutamente nada, sin nada, eh. Sin ni siquiera los packs que nos habíamos pillado, o sea que me quería pillar, ¿os acordáis de esto? Nada, gente, nada de nada, lo he perdido todo. ¿Por qué? Básicamente porque yo grabo en un emulador, es ahí la razón por la cual sale en el PC, ¿vale? O sea, hago el vídeo en el PC y el problema es básicamente que me había craseado el PC porque estaba renderizando y había entrado para seguir farmeando un poco y debe ser que me petó la memoria o lo que sea y me craseó el juego. ¿Qué es lo que pasó cuando me craseó? Básicamente que cuando volví a entrar, mi personaje estaba totalmente desde cero. No había hecho ningún backup desde hacía muchísimo tiempo y la verdad fue imposible recuperar absolutamente nada. Hice lo habido y por haber. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se va a acabar la serie? Por supuesto que no, gente, vamos a seguir en la serie, voy a seguir haciendo la serie, pero sí es verdad que ahora le voy a tener que poner muchísimo más tiempo para farmear, muchísimo más tiempo para subir de level y todo. Por una parte, por una parte está bien en el sentido de que, bueno, ahora por ejemplo, ya tengo un poco más de experiencia y podemos ir a tiro hecho. Porque, por ejemplo, hay una cosa que me habéis preguntado mucho la gente y es ¿cómo cambias el nombre? Pues mirad, aquí arriba, por ejemplo, donde dice player 8905, le damos ahí y aquí, ¿vale? Podemos poner, en mi caso, sajón, arco, ¿vale? Y aceptamos. Y ya está el nombre cambiado. Así que, gente, la verdad, no sé, yo me quedé bastante, pero bastante hecho polvo, sinceramente os lo digo. Y, bueno, no lo sé, sinceramente espero recuperarme pronto, espero tener un farmeo rápido y por lo menos conseguir algo de nivel. Y es que estoy sin palabras, tíos, de verdad os lo digo, estoy sin palabras. Así que nada, ahora lo que vamos a intentar hacer es volver a construirnos la casa. Os prometo que esto va a avanzar rápido, gente, porque me voy a dejar la piel aquí para darle caña. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor haya un día a la semana en concreto, que no, esta semana, quiero decir, que no haya vídeo, ¿vale? Básicamente porque voy a intentar subir de nivel lo más rápido posible, ¿vale? Vamos a craftearnos ya un pico y un hacha, bueno, el hacha, en principio fue lo que me dejó. Vamos a empezar a picar ya y vamos a intentar hacer nuestra casa, ¿vale? Ya del tirón, así, sin tanta locura y demás. Y ya sabéis, gente, toca volver desde el principio. Ya he leído por ahí que le ha pasado a más gente. Obviamente es un gran palo, la verdad. Lo más que me duele, obviamente, también es ese dinero que había puesto para abrir las cajas, pero, pero, es lo que toca. No hay más. No hay más, gente. La verdad que no. Así que nada, vamos a volver a farmear un poquito, vamos a darle un poquito más de caña y vamos a intentar levear lo antes posible, tíos. Vale, quita. Me voy a crear el... Me voy a craftear el arma esta, ¿vale? La chiquitita. Venga. Crea ya, hombre. Ya. Y nada. Vamos a ver si le damos por detrás a este... Bueno, vamos a coger esto. Va, me vio. Tranquilo, siervo, que a ti te pillaré también, no te preocupes. Subimos de nivel, gente. Era nivel treinta y pico, ya soy nivel dos. Venga, que ya me queda menos. No lo quiero ni pensar, tíos. No lo quiero ni pensar. Pero bueno, la verdad que lo bueno que tiene este juego, por lo menos, es que si le dedicas un poco de tiempo, ¿vale? En el sentido de que te pongas a full, pues puedes levear rápido. También es cierto que tampoco es que fuera un nivel muy, muy grande. Este tío ni siquiera lo he mirado. Voy a echarle un vistazo a ver, porque ni lo he mirado. Más tarde, amigo, más tarde. Lo bueno que tiene este juego, bajo mi punto de vista, es que, por ejemplo, si le metes un buen farmeo, pues podemos sacar algo más o menos decente, ¿no? A ver, vamos a poner esto aquí. Y vamos a coger... Es verdad, no me acordaba, tíos, que en esta furgoneta salía esto. Vale, esto lo vamos a borrar. Vamos a ver si se podía prender la mochila, ¿no? Sí, aprender y craftear del tirón. Vale. Ahora sí, vamos a intentar farmear lo más rápido posible para empezar a poner todas las cositas. A ver. Vente, chiquitín, vente. ¡Plas! Te lo dije que te pillaría. Vale. A ver, ponemos esto aquí, esto aquí, para intentar tener un poco ordenadas las cosas. Eso ahí, ¿vale? En el vídeo anterior me habéis recomendado que no fuese a las zonas naranjas hasta a partir del nivel 30 y pico. ¿Vale? Así que, bueno, eso lo tendré en cuenta para ahora, ¿vale? Intentaré farmear bastante level. Intentaré darle bastante caña para poder ir a esas zonas, a esas zonas naranjas. Ya os digo, gente, que a lo mejor, como mucho, va a haber un día a la semana que no voy a subir este... No va a haber capítulo de este juego para centrarme al 100% en subir de nivel y de esa forma, pues, tener la serie más o menos como ya estaba antes, ¿no? O mejor incluso, porque de cierta forma esto nos va a permitir mejorar y hacer las cosas bien desde un principio. Ya que, como sabéis, cuando yo me puse este juego no tenía absolutamente nada de idea de cómo iba ni nada. Fue verlo, jugarlo y ahí se quedó, ¿vale? Me moló y me quedé jugando. Así que, bueno. Me acabo de acordar una cosa, gente. Sé que quité la lanza, ¿vale? Pero me la voy a craftear para estar en esta zona. Así para matar los ciervos y tal. Para no gastarla. Para ahora, cuando vayamos a las zonas verdes, tener, aunque sea, un arma más o menos decente. Como esta, ¿vale? O sea, como... Como este machete que tenemos por aquí. Vale, ya tenemos un poco más pulida la zona, gente. Ya tenemos casi todo limpio de nuevo. Y a ver cuánta madera tengo, que no me fijé. Bueno, ya tengo bastante. Tengo 46. Creo, no me fijé si había más. Y ahora vamos a empezar a ponernos dentro de nada ya lo que es el tema de la yosilla, ¿vale? El refugio. Vamos a empezar a poner ahí lo básico. Tengo sed y hambre, ¿vale? Ahí está. Bueno, como veis, ya me he hecho una casita chiquitita, ¿vale? Ya iremos avanzándolo un poquito mejor. Y por ahora lo que he puesto simplemente es el tema de la comida aquí, ¿vale? O sea, la hoguera para ya no tener mucha hambre. He plantado zanahorias. Y ahora sí, gente, nos vamos ya directamente a farmear a la zona verde, ¿vale? Aunque posiblemente ahora, como me pasó al principio, me salga por primera vez el avión. Así que vamos a intentar ir al avión a ver si traemos algo chulo. De hecho, míralo, ya está aquí. Vale, mostrar. Muéstramelo, compañero. Vale, vamos corriendo del tirón. Del tirón, gente. Vamos a intentar ya recuperar todas las cosas posibles. Mirad, ahora tengo vecinos diferentes, ¿eh? ¿Os acordáis que antes era el Motors ese? Pues mira, ya ha cambiado. Madre mía, ya no me acordaba, gente, la cantidad de cosas que te daba el avión. La verdad que hacía tiempo, ¿eh? Que nos visitaba una. Vale, lingote de oro. Los zapatos ya, si eso, los tiraré, la verdad. Ya craftearé los... Vale, el lobito. Ya craftearé los míos. Y la carne y lo de mate, el lobo, voy a intentar dejarlo por ahora ahí. A ver si me cabe todo lo posible por aquí. Vale, el arma, voy a ponerla... Claro, es que me quiero llevar el bate también, gente. Lo que voy a hacer... Bueno, mira, esto, por ejemplo. Vale, esto y esto. Lo vamos a dejar ahí. Ya que reloj, gente, se usará para tradear con... O sea, para comerciar con el comerciante. Directamente, ¿vale? Vale, cuerda. Esto, esto ya me lo como. Y lo de... Ahí está. Ahí está. Vale. Esto nunca lo hice, ¿vale? Pero voy a volverme a casa. Y a ver si puedo... Puedo dejar las cosas y cuando vuelva sigue el avión aquí y sigue el loot intacto. A ver si no pierdo el avión por irme, eso está claro. Vale, hemos dejado un par de cositas en casa ya. Me voy con la mochila creo que totalmente vacía, menos la cinta porque no me cabe. Pero aún así la voy a guardar, ¿vale? Voy a intentar no cometer el error que cometí cuando empecé la primera vez. Vale, el airdrop. Ahora voy. Voy primero a por el avión, a terminarlo. Da igual la energía, ¿vale? Veremos los anuncios y toda la pesca necesaria para poder acceder también al airdrop. Pero vamos a ir directamente al avión. Vamos a intentar lootear el avión. Vamos a terminar de lootearla y llevarnos la máxima cantidad de cosas posible. Y ya luego sí es verdad, gente, que nos vamos al a airdrop también para echarle un vistazo. Y ver si hay algo interesante, ¿vale? Recordad, gente, que si le habéis dado para adelante o algo al vídeo, que estoy de este cero, ¿vale, peña? De este cero, pero que esto sube como la espuma, ya veréis. Vale, sí, está todo bien, está todo como se quedó. Así que nada, vamos entonces a seguir saqueando por aquí lo máximo posible. A ver qué nos podemos llevar. Vale, esto, mira, esto me lo puedo llevar ya. Mira, tenía que haber dejado la ropa en casa, por ejemplo. Si veo que con esto que me falta por coger no se me llena el tema de la mochila, lo que haré pues será terminar de picar aquí. Que me tengo que llevar, por cierto, para casa esto. De esto tengo que llevar, ¿vale? Para poder craftear un cajón en casa. Fibra. Para poder seguir metiendo las cositas que voy cogiendo aquí. Y además ahora también las de la hidropa. Así que tengo que hacerle hueco sí o sí a la fibra. El móvil este por ahora lo voy a dejar ahí, ¿vale? Voy ya, tío, voy a ir y venir varias veces, gente. Voy a quemar lo máximo posible aquí. Me voy a llevar lo que pueda ahora. Y volveré, y así. Y con el hidropa va a ser exactamente igual. Aquí está la pipa. Vale, vamos a echar una última vuelta por aquí. A ver si por algún casual hay fibra. Mirad, aquí hay, por ejemplo, fibra. La cogemos. Para poder intentar, son cinco, creo recordar. A ver, la caja. Aquí. Exacto, cinco, ¿vale? Tengo que llevarme para poder hacer más cajones. ¿Vale? Para poder meter todas las cosas. Porque ya hay muchas cosas. El hueco para las semillas. Vale, vamos a coger esta. A ver si aquí abajo hay más. Vale, aquí también hay más. Ahora sí, cogemos toda la fibra, ya os digo. Y ahora con esta fibra, pues nos creamos más cajones. Y pues podremos poner también lo que nos salga en el hidropa. Ya os digo, ahora mismo voy a intentar recopilar todo. O sea, a coger todo lo que pueda. Lo máximo. Vale, nada. Ahora sí que yo creo que en el próximo viaje no se me llena tanto la mochila. Y voy a aprovechar, voy a picar, me voy a casa. Y así todo el rato, ¿vale? El hidrop todavía le queda, ¿no? Parece ser. Vale, vamos a ver el anuncio y le damos. Vale, esto es lo que yo decía, ¿vale? Me quedo corto, gente. Para poder construir otro cajón. Pero bueno. Vale, vamos a poner aquí esto. Y esto se ordenará, ¿vale? No empecé a ir. ¡Ay, ordena las cosas! Bueno, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien primero. Esperad, vamos a ordenar bien las cosas, ¿sí? Que a lo mejor estoy desaprovechando aquí huecos sin necesidad. Bueno, mirad. Esto, por ejemplo. Voy a empezar a poner aquí el tema de la construcción. ¿Vale? Lo que es el tema de la madera, esto, la cuerda, todo este tipo de cositas. ¿Vale? Esto también se podría poner aquí. Cogemos todo esto. Esto sí que lo voy a empezar a dejar aquí. ¿Vale? Todo el tema este. Esto también se va a quedar aquí. Esto por ahora me lo llevo. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Veis? Es que al final empezamos a dejar las cosas tiradas por ahí. Al final es un marrón. Bueno, esto se viene para acá también. Esto se pone aquí también. Esto también. Vale, este machete aquí. Nada. Volvemos al avión, gente. Del tirón. Esperad. A ver si se hizo esto. Sí. Vale, se ha hecho. Volvemos al avión. Y listo. Bueno, espera. Ya que estamos aquí. Y está el coleguita este por aquí. Antes de irnos al avión. Le vamos a hacer... Tras. Por detrás. Ahí está. Venga. Ahora sí. Del tirón, gente. Tenemos que ir al airdrop todavía, ¿eh? Antes de que finalice este capítulo tenemos que ir al airdrop. Vamos a terminar de recoger ya lo que nos falta. Que ya creo que era poquito, ¿verdad? Era... A ver, esta... Vale, sí. Se la pillamos. Vamos a matar al podrido este. Joder. Le hemos arrancado la cabeza, chavales. Por cierto, gente. Por cierto. Tengo pensado, ¿vale? De traer otro juego de survival parecido a este. En el sentido, pues bueno, de la cámara, de cómo se ve y todo. Y la verdad... Espero que os guste, ¿eh, gente? Espero que os guste. Es de PC, eso sí, ¿vale? No es de Android. Ahí dejadme por los comentarios que os parece la idea. Pero... Pero bueno, creo que merecerá la pena. Seguro que va a salir algo chulo. No lo sé, ¿eh? Me lo estoy pensando si hacerlo o no. Ya que bueno, en verdad, aunque creáis que no, me he comprometido a intentar subir diario. O casi diario a YouTube. De hecho, por ahora estoy subiendo diariamente. Y la verdad, gente, que no quiero dejar de comprometerme con este juego. Porque también es verdad que hay mucha gente que le está siguiendo y le están encantando. Así que bueno. Vale. Esto es lo que decía, ¿vale? Es decir, ya terminamos aquí para aprovechar toda la energía que hemos gastado. Lo que voy a hacer es picar aquí. Intentar lutear por aquí lo máximo posible. En plan de madera, piedra, si hay todo esto. Me lo llevo a casa y ya por lo menos no terminamos de... O sea, no perdemos el viaje por completo y luteamos lo máximo posible. Que es lo que nos interesa también. Teniendo en cuenta que estamos volviendo a empezar y que ahora mismo lo que nos interesa también es subir de nivel. Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, por lo menos, ya llevamos algo de madera. Que es algo fundamental. También es verdad que voy un poco justo y activo despacio en casa. Ya que ya sabéis que bueno. Bueno, al tener ahora pocos cajones, pues voy un poco justo. Pero ya en el caso que, por ejemplo, me va muy muy justo, lo que hago es que aprovecho y gasto esta madera. Digamos, agrandando un poquito más la casa. Porque eso me lo he hecho para ir escapando. Vale, pues ya en casita vamos a echarle un vistacito a todo. Vamos a dejar ya por aquí, por lo que podamos. Porque la verdad es que ya está un poco justo el tema de los cajones y demás. A ver, eso lo voy a poner ahí. Y el móvil, creo que habían por aquí móviles todavía. A ver, no, no. Bueno, mirad, la madera, por ejemplo, aquí cabe. ¿Veis? Vale. Ahora, joder, tengo sed. Madre mía. Vamos a usar esto. Tiene sed el chaval. Vale, ¿dónde puedo poner? Esto va aquí, ¿vale? Después aquí, por ejemplo, teníamos esto. Que puede ir ahí perfectamente. Vale, nada. Vámonos directamente ya, gente. Ya he dejado todas las cosas ahí. Vámonos directamente al airdrop. Recordad que estaba por ahí. Y a ver qué nos toca por ahí. Eso sí, tengo que intentar traer también tema de fibra para poder hacer el otro cajón, peña. Porque voy muy justo. Ya el avión lo tenemos looteado. Espérate un momento. ¿Este cuál era? El bravo. El bravo, tíos. El bravo. En el que el capítulo anterior, tíos, estaba loco por ir ahí. Vemos el anuncio. Vale, a ver qué nos espera por aquí. A ver qué nos espera por aquí. Y lo mismo. Aquí voy a intentar salir looteando lo máximo posible. A ver si alguno por casualidad esto me deja la tarjeta bravo. Uf, vale. Listo. A pastar los dos. Mírate, esta es la fibra que necesito. Y venga, vamos a ver si... Ahora ya no me molesta a nadie más. Estaría bastante bien, la verdad. Vamos. Vale. Bueno, no está mal. Vale, que aquí hay otro más. Vamos a coger esto también. Otra vez. Vale, me lo traigo aquí para que no me vean. Hijo de Dios. Iba justo a escupirme cuando lo he matado, tíos. Vale, vamos a intentar coger esto y vamos a por el gordete este de aquí. A ver qué tiene para nosotros. Vamos, 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 muérete. Bueno, muérete. No tenía nada el tío, madre mía. ¿Qué tienes ahora? Un lobo alto. Muerto el lobito también. Vamos a intentar coger esto también ya de paso. Pues esto es así. Vale, muerto. Esto. Esto es lo que más me interesa ahora mismo. Porque ya madera tengo en casa, pero esto sí que me hace falta ya para poder hacer los cajones, gente. Es muy importante. Que si no vamos a ver muy, muy injusto despacio en esa casa tan chiquitita. Que os digo que ya se seguirá mejorando. No os preocupéis que se seguirá mejorando. Lo prometo. Vamos a coger todo lo que podamos de fibra. Vale, a ver. Esta aquí. Esta no me deja cogerla, ¿no? Bueno. Voy a cargarme a este. Ahí está. Vale. ¿No hay nada más de fibra por aquí? A ver. Ah, vale. Por alrededor de estos. Un mordedor rápido. A la subida de nivel. Venga, gente. Ya me queda menos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que no se diga. Espera, espera. No, no, no. Te me va a ir. Se me fue, tío. No me di cuenta. Vale, ya hemos arrasado con la fibra de esta zona. Así que ya ahora sí que nos vamos a casita. Nos llevamos el tema del airdrop. Vamos a crearnos unos cajones más. Para intentar ya empezar a ordenar un poco las cosas. Y ya luego lo que nos tocaría pues será volver a farmear level sin tino. Para poder intentar recuperarnos. Gente, tenemos que recuperarnos ya. A tener la casa más o menos como estaba. Que la verdad. El capítulo que precisamente estaba grabando. Justo en ese momento que me craseó. Os iba a mostrar pues el avance que había tenido. Y las cosas que ya estaba teniendo. Creo que estaba teniendo bastantes cositas. Y bueno. Ya os digo. Había subido a nivel 36. Yo sé que tampoco es un nivel grande grande. Pero joder. Es nivel, ¿no? Que al final pues ahora tengo que volverlo a hacer. Así que nada. Vamos a dejar esto en casita. Vamos a ordenar esto un poco más. Y ver si podemos aprender ya la mesa de las tablas. Pero. A ver. Vamos a poner esto aquí. Las semillas van directamente al huerto. Gente. Del tirón. Ahí para tener. Vale. Yo creo que había. Vale. Si me puedo crear esta. Otra más. ¿Dónde está la madera? Que la tenía por aquí. Vale. Y. Vale. Espérate. ¿Tengo hueco yo? ¿Tengo espacio? Sí. Vale. Tengo espacio. Venga. Otra más. Vale. Esta es la que yo decía. La radio también hay que aprenderla. De este que se pueda. El horno también. Cuatro puntos. Mirad. La ducha es importante. La ducha es importante porque en verdad. Cuando. Los apestosos estos que lanzan las cosas esas. De color verde. No te je mal. Nos va a costar un montón la verdad. Así que prefiero más hacerla del tirón. Ya que tengo materiales. Y esto también gente. Esto también es importante. Ya teniendo el huerto. ¿Vale? Teniendo el huerto. Teniendo esto. Lo del agua. Y teniendo la hoguera. Ya. Podemos intentar sobrevivir. O sobrevivir más o menos tranquilo. Sin ningún tipo de problema. Vamos a poner las cajitas aquí. Pero vamos para que se quede más o menos chulo. Esperad. A ver. Esta aquí. Cogemos esta. Ahí. Cogemos esta. Le damos la vuelta. Ahí está. Vale. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Y así. Pues bueno. Ya más o menos se va quedando. La cosilla más o menos decente. Así que bueno. Vale. Vamos a intentar ahora sí. Ordenar un poquito más las cosas. Ahora ya que tenemos un poco más de espacio. Esto dijimos que lo íbamos a dejar todo aquí. Esto lo ponemos ahí. La cuerda ahí. Vale. ¿Qué me haría falta gente? ¿Qué me haría falta para esto? Vale. Lo primordial creo que es esto. 10 de madera. Vale. Lo cogemos aquí ya. 10 de madera. Tela también era. Esto también lo vamos a coger. Porque nos va a servir un montón. Y. Vamos a ver. Oh joder. Que casualidad. Pues justo eso no era. Pero bueno. Ahí. Y en esta nos haría falta el metal este. Este. Vamos a poner esto mientras tanto aquí. Para craftearnos la. El colector este de agua. Vale. Con esto el agua gente no nos va a fallar. Porque la verdad es que. Eh. Se llena bastante bien. No hay ningún tipo de problema con él. Y lo que voy a hacer. Mirando ahora gente. Lo que voy a hacer. Va a ser. A ver que os parece la idea. ¿Vale? Ya que he empezado así. Voy a poner aquí un cuadro. ¿Vale? Y voy a hacer así otro. Bueno no. Esto es mucha locura ¿verdad? Es mucha locura tíos. Es mucha locura. Era básicamente por tener todo dentro de casa. Ya sabemos que no pasa nada. Pero bueno. Siempre mola tener las cositas ahí dentro de casa y no fuera. Vale. Esto lo ponemos ahí. La ducha. Pues no sé. Recordad gente que esto es provisional ¿vale? Ya esto se mejorará. Por ahora vamos a ponerlo así. Hasta que tengamos un poquito más de hueco. Vale. ¿Dónde está la potencia de agua vacías? Aquí están. Vamos a ponerlas a llenar. ¿Vale? Y esto es lo que yo os digo. Aquí ya directamente se va a empezar a llenar poquito a poco. Y no hay ningún tipo de problema. La carne. Pues al horno ya directamente. Vamos a ver que podemos hacer. Esto yo creo que también es importante a la hora de tradear. La verdad. Más que nada porque nos puede ayudar a conseguir algún arma y todo eso de forma rápida. No tenemos piedra. Suficientes piedras como para coger el horno. Pero sí que... A ver. Tengo esto que vale un punto. Bueno. La verdad que el punto se consigue rápido. Voy a prender la radio. ¿Vale? Para intentar la poner. A ver. Para craftearla. Que ya después otra cosa es... Vale. No tengo por ahora materiales. Pero bueno. La mesa esta de las tablas. Sí que la voy a hacer. Era esto ¿no? Lo que me faltaba. Sí. Vale. Ya. Ahí está. Vamos a ponerla. Y la ponemos aquí mismo. ¿Vale? Insisto. No me digáis. Ajón. Ordena las cosas. No os preocupéis. Que se quedará bien. Pero por ahora hasta que no ordene todo mejor. Va a estar un poco complicado. Hasta que no tenga la casa un poco más grande. Vamos a dejar esto también haciéndose ya. Del tirón. La carne. Vale. La carne estaba. Tengo hambre. Así que aprovechame con estos filetacos. Ahí está. Se ha quedado bien a gusto el colega. Vale. Pues nada gente. Lo dicho ¿vale? Lo vamos a dejar en este capítulo hoy. Así que en el próximo continuaremos. Fuera de cámara voy a intentar farmear lo máximo posible gente. Para volver a alcanzar el otro nivel. La verdad. Voy a intentar darle la máxima caña posible. Para intentar igualar la. Digamos. El nivel que tenía en la partida anterior. Así que nada gente. Lo siento muchísimo. De verdad que esto no es culpa mía. Esto es lo que pasó y punto. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Si os gusta me dejáis un like. Un comentario. Lo que realmente queráis. Un abrazo. Y hasta la próxima. Adiós. Chau.